Hace algunos días, la madre de una de las atletas que participaron en la Olimpiada Nacional de Natación en Veracruz aseguró que el Incufides negó el apoyo a los deportistas que lo solicitaron. Ayer en conferencia de prensa, el titular de esta dependencia, Adolfo Márquez, negó esta situación y afirmó que sí otorgan apoyos a todos los atletas que lo requieren. Luego de que la madre de una de las atletas que participaron en la Olimpiada Nacional de Natación en Veracruz negara que los jóvenes hubieran recibido apoyo por parte del Instituto de Cultura Física y Deportes del Estado, el director del Incufides, Adolfo Márquez Vera, desmintió la declaración y aseguró que sí se dio cobijo a estos atletas que lograron seis medallas en esta justa deportiva. Ah, pues eso nos enorgullece y aparte se ve el trabajo en conjunto. Por ahí surgieron algunos comentarios de que nosotros no los habíamos apoyado. No, definitivamente eso es falso. Hay unas pláticas entre la asociación y nosotros de cómo llevar a cabo los eventos. Este era un evento federado, no correspondía al proceso de Olimpiada ni Nacional Juvenil. Entonces el apoyo del instituto fue con dos camiones, los viáticos de los entrenadores, casetas, viáticos de chofer que ascienden alrededor de 95 mil pesos o 100 mil pesos más o menos. Enfatizó en que el apoyo no se lo ha negado ningún atleta, pese a que dijo al tratarse de un evento organizado por la Federación Mexicana de Natación, los gastos corresponden a la Asociación de Natación Zacatecana. No dimos el apoyo, vaya, de nuestros medallistas en hospedaje, alimentación, nada de eso. O sea, eso fue independiente pues y quisimos hacer el trato más igualitario y que todos fueran de esa manera. Entonces la asociación acordamos que ellos iban a pagar la inscripción y el hospedaje de la alimentación. Es decir, no se niega el apoyo a ningún deportista. A ningún deportista. Márquez Vera reiteró que desde el INCUFIDES se apoya a todo tipo de eventos deportivos y que siempre se trata de distribuir los recursos de la institución para beneficiar a todos los deportistas de la entidad. Mira, por ejemplo, hay eventos como campeonatos mundiales, pero que son de invitación. No en realidad para ranquearte como el número uno a nivel mundial. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluarlo porque no podemos ir a todos los eventos. Y es poco el recurso realmente, sin embargo ha sido distribuido de mejor manera y nos ha dado buenos resultados. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.